Música Hola, 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 hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí en el sexto capítulo, creo, si mal no recuerdo De Pokémon Primal Silex Como siempre digo, voy a decirlo como dicen los españoles, ¿no? Primal Silex, ya para que son de más español Y pues bueno, estamos aquí luchando contra cazabichos Y veamos que tiene este hombre Veamos que tiene Alejandro A ver, Dan Bugh Ok, el Pokémon Bugh Bueno, pues ya tengo un viño, ¿eh? Es mi Pokémon más, o sea, no es el mejor para luchar contra un Pokémon tipo insecto Pero bueno, se hace lo que se puede ¿Vamos? Vamos, así Pero nada, me va a reventar Vamos, ya le puse a abrir aquí a mi Pokémon, ¿no? Que también me sirve un poquito de experiencia Alguien un poquito mientras venía del camino Veamos si va a evolucionar ahorita Dash, a este tipo de ámbito Cambiar porque tiene mucho aliviar este hombre Y por ejemplo, Rably De nivel 3 y tiene que subir más Vamos Vamos Ah, que pendejos es el mismo que yo tengo Es muy retarde Muy retarde A ver, turnadito Llego a Popó Y casi le mato Pero no Vemos que me hace él Fortaleza Es un tipo Exacto fortálico Fortaleza La verdad no es un Pokémon que yo no me gusta para nada Pero bueno No soy modelo Es feíce Es feíce Pero hay que darle chance, ¿no? No hay que juzgarle tan fácilmente Bien, le vamos a decir Perfecto Ostras Que bacán, ¿eh? Primera evolución, chicos Veamos cómo es Oh, ya Ya, perdone Kamehameha No voy a cantar ese rap Wow Está épica la evolución, ¿eh? Stribing Está bonito, ¿eh? Me gusta, me gusta Me pica otra vez la oreja ¿Por qué será que las orejas me caen últimamente bastante? A ver, hay dos caminos Por aquí Que es la salida Pero aquí va por ese lado Pero no puede pasar ¿Lul? Pues te atrapo, pues, cama Vamos con Jetsle 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 Quiero atrapar a este Miss Rebus por Tutatis O sea, mi rival Vamos A ver, es Jetsle La grunilla Mejor, ¿quién hará que se lo ha quedado? Mejor, perdón Miss Rebus Te voy a hacer un impresionante A ver, si A ver, si A ver, ¿cuánto daño le hago? Y le bajé un poquito Le bajé unos cinco de esos Y le revivo, ¿ok? Le damos Es que si uso el Impa Atrueno La voy a matar Así que no quiero matarla Así que Unos tres más de estos Y... Creo yo Confío en que Vamos Dos más Confetti, confetti Jetsle Jetsle Bien, perfecto Dos más, dos más Cien puntos Se le bajó cuatro, ¿eh? Vamos Mira, se le mató, tío Ahora, ahora va la Pokéball Vamos, Confetti Vamos, ya tengo trece Pokébolas Y siempre quiero atrapar un Miss Rebus, ¿eh? Siempre Uno Dos Tres Bien Bien Bien, bien, bien Tengo un Miss Rebus, ¿eh? Me parece correcto Me parece correcto No quiero ¿Cómo te parece un Miss Rebus? Permiso, joder Permiso, Jadín, Ilustre Permiso Disculpe ¿Cómo? Ven Otro Miss Rebus, claro Ahora sale como Como pan caliente, ¿no? Qué chiste, ¿no? Pero cuando yo quiero atrapar Una Pokémon Solo me salió ese efecto Horrible 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 Déjame salir Ok, por acá abajo del camino Por acá arriba, tampoco ¿Lul? Ah, es por acá arriba Eh Qué tarde Ok, hay dos caminos, ¿eh? Primeramente por aquí Que debe ser la salida Y por la derecha Vamos por la derecha Aquí evoluciono a Eevee Y justi va a salir de aquí No me dejaron Otro rabble ¿Qué tiene con los rabblees? ¿Qué tiene con los rabblees? ¿Qué tiene con los rabblees? ¿Qué tiene con ellos? Estoy bien, otra vez Otra vez Déjame ir Déjame ir Está muy poderoso mi Poké Vamos a cambiarlo de lugar Tu, tu Mover Y en este caso Ducha doble Ducha doble Perfecto, señores Permiso Ok, aquí hay una casita Un poco tétrica, la verdad Estoy viendo que puedo Que puede pasar por ahí, creo Veamos Ah, no Es por Es por arriba Joder Bueno, chicos Creo que es momento de usar El querido repelente El viejo y querido repelente Pero antes vamos a hacer Hacer que este rabble Sube el nivel Con un Siap, siap, siap Nuestra optimadora Ya es cuanto a Dios le hago Ah, cierto Qué estúpido Es un retarde, eh Bastante, bastante El problema es grave Tornadito, vamos Tornadito Tengo que confío Casi Me hubiera levantado, de hecho Que no Me hubiera levantado Es fatal Es fatal Vamos Descubir el rabble Me puedo con mí, rabble Y eso puede No, eso puede Joder Ah, es por acá, creo Ah, es por la parte del surf Entiendo A ver, vamos a la casa esa Pero antes de eso Vamos a usar el repelente Qué rayos Aquí no es, pendejo ¿Dónde? ¿Cómo salgo? Es aquí Y aquí debe estar Cham, cham ¿El repelente? ¿Soñé? Ah, no, sí Sí te gusta Gracias, permiso Ahora sí, permiso Que tengo 50 pasos Para disfrutarlos Hola Soy el guardabosque Del Mosque Ming Si quieres ser tan fuerte Como yo Te darás ayuda Toma Aquí me das Un MT ¿Qué es? ¿Cuál es? 100 Confidencia Dime bien para bajar El ataque enemigo Podrías Vamos por acá arriba A ver si puedo entrar No puedo Entiendo Ok Estoy disfrutando mucho Del repelente La verdad A ver aquí Hay dos caminos Se acabó el punto repelente Vamos Otra más ¿Qué rayos? Aquí Poder ser esto Ni nada Creo Una lucha más Está bien Está bien Está bien Está bien No hay problema ¿Qué tienes para mí? ¿Tienes un casamento No tiene un Dash El 14 Cuidado Ojo A ver Al menos si vamos a subir De nivel Estoy seguro Vamos a un ataque Debería de Casi Fortalece ¡Wow! ¡Qué fuerte! Así vamos Tornadita Veamos si me puedo Llegar Vamos Está vencido Y voy a subir De nivel Y voy a subir De otro nivel Casi Casi Pero no Ah Tiene mal evolucionar Bueno Me parece Correcto Correcto Al trijué Qué buena La música De la evolución Ahora es un Ravler Pero un ataque ¿Será de que me enseñes Una perra? No importa Salimos Vamos A la ruta 3 Otra lucha más Otra lucha más Hermano Es que otra lucha más ¿Qué tienes para mí? Espero que sea un Pokémon nuevo Está bien Quédate quieto Ravli Te voy a reventar Tranquilo Tranquilo Tranquilito Ah, se ve chéver No es un Ravler Entonces nada No voy a usar otra vez Más continuadora Porque serán las tráquidas Vamos ¿Qué tal? Bien Me hizo un dolicio Obviamente Ya entendí Milnovatad Supongo que el tipo También ya entendió Veamos Perfecto A menos que Casi Panser Esto va a ser fácil de hacer Aunque tiene su Mojetón Lover Es que Es molesto Muy molesto Pero bueno Con un subotornado Debería de matar Y subir de nivel Por cierto Veamos Joder Bueno Me hizo un puto De ahí creo Dos Tres Cuatro Tío Qué No importa Lo otro dado Y se acabó El chistecito Perfecto Está muerto Este hombre Y yo soy feliz Porque he subido De nivel De nivel Quien es Ladrón No se puede Ataque Sí ¿Por qué no? Sí Que se olvide De gruñir Perfecto Perfecto Beepo Este Pokémon es nuevo Vamos a enviar A ver Ustedes dos están en buen nivel Estamos con Tittle Que está en un nivel Algo bajo Algo bajo Veamos Tittle Que tienes para mí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me va a poner un mordisco Parece que es híjico Ah no Puede que sea Hada Es Hada Viento anférico Ataque Hada Casi pico ¿Qué conchera su madre? Claro Es que no le ha ganado No sé Así que de hecho Vamos a Cambiarle Pokémon ¿Qué es esto? Este es un tipo de insecto Creo que los insectos Son fuertes Contra los hadas No estoy seguro Ya veremos Si me hace viento anférico Y no me hace mucho daño Es que yo soy fuerte Fue normal Pero si yo le hago Fortaleza o derribo ¿Qué es esto? Viento anférico Me revienta Puso el derribo Le hago daño Porque a mí me revienta A mí Vamos Cosa de querer matarme Creo Exactamente Crítico De serio Qué suerte Pero está chévere Ese Pokémon Es como un pod Y marica Me gusta Ya sé Me gusta Y vamos con Rabler Vipo Me parece interesante Tornado Vamos A ver Dale Confío en que No le maté Pero casi No le maté Pero casi Tengo que usar La broma Que no le importa Con la broma No le mataba Creo yo Sube de nivel Si Bien 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 Eras Coral Dice Pero solamente Te vencí Perro Tengo que meter No me digas No me digas Es fácil O buscamos Ya por aquí Buscamos Ahí arriba ¿Dónde hay Pokémon? ¿Dónde hay Pokémon? Se acabó a repelente No importa Poción Chévere Pensé que iba a ser Otro repelente Pero a ver No tengo que matar Por aquí Hotel Bueno Nuevo Pokémon Iba a decidir Pero ahorita se Está bien A ver Mejor pasemos de esto Y ya Yo entrenaré Cuando se hace un momento O sea Entre capítulo Y capítulo A ver ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta cosa horrible? Están pidiendo que le maten ¡Kidme, por favor! ¡Kidme, por favor! Sí, sí, sí Ladrón No quiero matarle Quiero atraparle ¿No? Ah, qué mal Ah, parece que es tierra Porque me hizo tocarona Bueno, también Es de todos Bueno, no sé Ladrón ¿Qué es esta cosa feísima, tío? ¡Me levantes! Cuidado, me levantes Cuidado, me levantes Cuidado, que me levantes No quiero que me levantes Quiero que hagas ahora Eco-Boss Para no matar Creo Tranquilos, todos, tranquilos Que me pique la oreja otra vez Ah, Dios mío Que me pique la oreja Bueno, pues enviamos otra vez A Jens, el Pokémon Que ayuda a atrapar Pokémon Como lo quieran decir Ok, Jens, a ver Jens, a ver Jens, a ver Bermi No me toca Y presionar Que me guarda que es tierra Y que los ataques tipo Tipo... Tipo... ¿Cómo es? Los ataques tipo leche con doble efecto Muy bien Doble bofetón, ok Es que a ver, si es que le viene así nomás Parece un tipo roca Por lo que tiene como diamantes en la espalda O tipo tierra Sí puede ser tipo tierra Por los diamantes en la espalda Pero por el mismo tiempo Podría ser normal Podría ser el curso eléctrico Por el color amarillo Podría ser tierra roca Podría ser siniestro Vamos a ver Me da curiosidad A ver Tierra roca Me lo ligo ¿Tengo Pokémon tipo tierra? Tierra roca No, ¿verdad? No tengo Pokémon tipo tierra Creo No estoy del todo seguro ¿Otra vez esta peste? ¿En serio? Es derrotado toda esta región, creo O sea, te voy a reventar solamente por eso Tornado Vamos a ver por lo menos 3 Pokémon en este lugar Aparte, yo no más O sea, ¿cuánto debe haber? El pájaro Esta mierda Este reemplazo Y yo me vuelo a que debe estar Esa pudo un tipo Tipo Como se llame Debe estar por aquí Así que confío Eso como tipo hada Tipo es un pony Esta cosa A ver Confío en qué Confío en qué Ok, creo que ya hemos visto Todos los Pokémon que hay en esta persona Así que me huyo Vamos a buscar 3 Pokémon más Ok, 3 A ver Este es el 1 Veamos qué aparece Otra vez el tigre de dientes de sable este Parece un Pokémon muy interesante Un Pokémon bonito Pero no lo suficiente como para Amarlo Así que bueno Veamos qué más tienes para mí Un Hooper Un Hooper Vimos un Hooper Vimos la peste Vimos el tigre de sable Y vimos el huevo Creo que estos son todos los Pokémon La verdad Vamos a usar Eco Boss Quiero saber qué es lo que hace Todo esto Ataca, vean Uf, y lo revitó Bueno, pues van, van, van Van dos Un Pokémoncito más Veamos qué me va a salir Ay, horrible Bueno, primero voy a llamar a reventar Y nos vamos de aquí Ok, chicos Creo que esto está más rápido de matar Hay que esperar a que salga La cuarta esta de esto Así que Hula Hagámosle Todo a lo mismo Vamos Todavía se mató del golpe Creo Casi, perdón Bueno, pues vamos a usar A ver si me da objeto No, objeto no importa Nos vamos Un ultimito, un ultimito Tengo un vicio para ver por lo menos Un ultimito Un ultimito Otro Ravly Nos vamos Nos vamos Ravly Nos vamos de aquí Permiso, joven Permiso, todo chévere Muy bien Seguimos con la ruta Por aquí a la derecha Para ser que no se puede pasar Aquí parece que hay una especie De barco, puerto Pero un camino mucho más largo Que el cual no voy a esperar Hostias Pues es un camino largo, eh No voy a esperar esto ahorita Pero no hay más camino, tío No hay más camino O sea, que de lo que hay por ahí Por ahí no puedo pasar Por aquí está ha ido esta cosa Ok, toca ir por la derecha Por acá abajo Porque por la izquierda Y por arriba Tampoco hay nada ¿Qué es esto? ¿Qué es del bosque? Bueno, sí Vamos por aquí Nos toca a derecha Pasar esta cosa Ok, compañero Hola Veamos cómo nos va Estamos avanzando muy lentamente Pero no se puede hacer nada Chicos, así es la vida Un macho Un pequeño Hulk Está bien, está bien Me parece correcto Un Hulk Es el tipo De su compañero Pero yo tengo un tornado Que le viene fatal De un golpe, de hecho No me voy a dejar Porque tiene nivel 14 Por lo que veo Un nivel muy alto No me voy a dejar tanto daño Si me va a hacer daño Porque la puta que es fuerte Pero no tanto Mientras que yo le hago un tornado Y le reviento ¿Verdad? Perfecto Muy bien Muy bien Vamos, nivel 16 Correcto Hemos vencido al Pokémon Tipo de 8 Ok, pues bien En Pokémon vamos a cambiar De lugar a este hombre Con el atitle Acá Y a ti Es de Acá Está debilitada Por el Pokémon Qué pena Jesla también me parece un Pokémon Interesante Pero Lastimosamente Ya tengo un Pokémon Tipo eléctrico Así que no puedo Qué pena Qué pena Yo no sé por qué me gustas eso Tanto, chicos Debe ser porque Esto de caminar Porque el fondo sale negro Tío Qué miedo Es muy creepy Pero bueno Giro a este Pokémon En mi equipo Y lo voy a tener Con un ataque rápido Sin matarle ¿Verdad? ¿Verdad, Tetle? Ostras Casi le mató Tío No me juro Claro A la hora Que se va a ser Miedo Creo Le damos Si me puedo Traparle Creo que sí Porque es Ya sé que es tan embarazo Pero es Tiene el 9 No se pasa 3 Concha de la hora Que me mata Compañero Que me mata Vamos Vipo Te lo pido ¿Qué pasa? 1 2 3 ¿Y cómo quieren que la atrapes? Que la voy a matar A ver si la mata Primero O qué pasa Ya se como Ya se como Con Jessler Y su sorpresa Ya vamos A ver Jessler Impresionable La sorpresa Como decimos acá A ver ¿Cómo que no afecta? No Voy a matarla Con el patrón Pero a mi modo Es mejor matar Y seguir En el gameplay Vamos a ver si la mata No hay No hay No hay No hay No hay No hay Porque te atrapas, porque te atrapas. ¡Vamos! Confío en el que... Confío en que sí... ¡Bien! ¡Tenemos un Beepowl en el equipo, chicos! ¡Un Pokémon tipo Hada! ¡Ay, Ladita! ¡Ay, qué linda! ¡Ay! ¡Hada normal! Me parece correcto. ¡No mates! ¡Para Beepowl! ¡Sigamos! Estoy equivocado de botón. Pues bien, chicos. Vamos a dejar por aquí. Shazare... Hay dos caminos otra vez. Shazare... No sé, denle like. Quiero ver qué hay por aquí. ¿Qué me dice? Quiero ver qué me dice. ¡Hola! ¡Eh tú, piratilla! ¡Pírate de aquí! Tranquilo, eh, puto. Oeste es del Team este, ¿no es cierto? Del Team Axiom. Lo sabía. Tri encontró repel... ¡Bien! ¡El repelente! ¡Bien ese repelente! Lo usaremos después. Una cueva o algo así. Por ahora seguimos buscando... ¡Que sueño! ¿Por qué? Última lucha y así la dejamos por aquí, ¿ok? Me da sueño, chicos. Perdónenme por tantos agostesos en esta serie, chicos. Yo lo sé, pero... Es porque avanzamos muy lento y eso me da sueño, hermano. Perdónenme la serie, perdónenme. Pero ya no sé si es la vida. Streaming. Chispa. ¡Chispasos! Chispasos. Soy un creeper. No te vas. ¡Terra abierto! Vamos. Ya tienes más. Chispasos y le debería reventar. No es chispasos. Chispa, ojo. Creo que chispasos es otro ataque, de hecho. Por eso mismo quiero decirlo bien. Vamos, no. Chispa, sigamos. Chispa, sigamos. Chispa, chispa, chispa. Chispa, chispa. Chispa, chispa. Hay que matar a ella una vez. Vamos, que le mato. Sí, bien, bien. Perfecto. Me parece correcto, hermano. Me parece correcto. Y subo, no. ¿Qué? Me voy a subir de nivel. Vamos. Fúlfilo, gustoso. Dios mío, ¿qué me pasa? Hay muchos caminos por recorrer, chicos. No quiero recorrerlo. Lo que tienes aquí. Este era el punto más al sur de la región de Ege hasta que la gran criatura hizo resurgir la tierra. De fondo... Ostras. La gran criatura, eh. Interesante. Cógela. Ah, está abajo. Y no puedo cogerlo porque está abajo. Qué troll este juego, eh. Qué troll. A ver, por aquí no puedo hacer surf. No puedo hacer nada. Así que, chicos, lo vamos a dejar por aquí, ¿ok? Ya saben. Den likeazo. ¿Qué es esto? Escama corazón. Muy bien, que eso me va a ayudar a recordar mis ataques anteriores. En fin, chicos. Como les dije, un saludo para todos. Ya saben. Likeazos, sus opiniones favoritos. Y miren este bug. Un saludo. Y adiós, amigos. No se olviden de votar. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.